si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como antony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría martín de este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro buena tarde mi gente estamos por acá de nuevo como es nuestra costumbre trayéndole las últimas informaciones que tienen que ver con las ayudas sociales bono luz bono de emergencia pago supérate pago del censo que tengo algunos detalles por ahí que usted le conoce y otras informaciones antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora de ir a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también de que le gustan si les gustan nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado conmice mo con el bono de emergencia que es lo que está de moda ahora señor bono de emergencia que es el pago de cinco minutos es lamentable la situación señores que se está que un bono, que por su nombre lo dice de emergencia, también haya sido politizado. Conocemos personas, señores, conocemos personas que no fueron afectadas por dicho huracán Fiona, porque se supone que fue para eso, para emergencia, y que se va a entregar a personas afectadas por el huracán Fiona y por las inundaciones en Santo Domingo. Y lamentablemente el caso, tengo para decir, que conozco personas, conozco personas que están recibiendo el bono de emergencia de 5 mil pesos, que no fueron afectados, y lo peor del caso, que ganan hasta por encima de 30 mil pesos. Señores, qué vagamundería es que le está pasando a esta gente, de que hicieron un levantamiento, y yo me pregunto, ¿qué tipo de levantamiento fue que hicieron? Entendemos que hay algunas cosas que se capan. Entendemos eso. Señores, pero no están haciendo la cosa bien. Que se capen uno o dos, está bien. Pero eso indica, una, o que politizaron el bono, como siempre lo hacen, el bono de emergencia de 5 mil pesos, o que, o que cogieron las personas al azar. Yo, de manera personal, conozco personas que están recibiendo ese bono, que no fueron afectados, y que por encima son empleados públicos. Para que sepan eso. ¿Qué situación? Bueno, yo solamente quería aclarar ese detalle, que ustedes no lo supieran. Quiero que sepan, que los beneficiarios, que sean, que fueron agraciados, por el dichoso bono, de emergencia, que sean, beneficiarios del programa Súperate, estarán recibiendo, los 5 mil pesos, a través de su tarjeta, o sea, en comida. Valga la redundancia. Queremos mencionar, también, el bono familiar, el bono apoyo familiar, de 1,500 pesos, lo están, entregando, por abajito, pero se está entregando, para que sepa, completamente, politizado, también, se está entregando, para lo que decían, que no se estaban entregando, si se está entregando, y eso, que se pensaba, que solamente, iban a entregar, 80 mil, en Santo Domingo, y 80 mil, a nivel nacional, siguen entregando, ya pensábamos, que habían parado eso, hasta, el próximo año, pero no, están entregando, en diversas provincias, el bono, pero están haciendo, completamente, politizado, también, para que sepa eso, ahora vamos, con el bono, el bono luz, quiero que sepa, muchos beneficiarios, ahora, que no tenían, el bono luz, fueron integrados, al bono luz, son 700, 700 y pico, de peso, lo voy a poner, en el título, la cantidad que, de bono luz, que están recibiendo, los dichosos beneficiarios, bono luz, o sea, lo que les aceptamos, es, que si usted no tenía, el bono luz, anteriormente, principalmente, los nuevos beneficiarios, porque le está saliendo, más, a los nuevos beneficiarios, que se verifiquen, en la plataforma, de Hades en línea, para ver, si tienen ese subsidio nuevo, comprende, porque le han estado, integrando, al nuevo beneficiario, el bono luz, en Hades en línea, usted se da cuenta, si se lo pusieron, o no, quiero, también que sepan, que la comida, el subsidio, alimenta, desde los 1.650 pesos, todavía, no lo han puesto, esperemos, que ya, para hoy en la tarde, lo pongan, porque ya, hoy estamos a 29, yo no creo, que vayan a esperar, que llegue el 30, y que no se haya depositado, es posible, que no lo hayan depositado, por esto, del ajetreo, del bono, del bono de emergencia, esta mañana, hicimos un breve comentario, con respecto, a, con respecto, a los cuidadores, de superate, que al parecer, quieren convertir, esto que fue, una iniciativa, institucional, de superate, ahora, la quieren convertir, como, en una agencia, señores, los cuidadores, de superate, lo quieren convertir, en una agencia, privada, después que era, una iniciativa, pública, del programa, superate, lo quieren convertir, en una agencia, privada, para que, para que, para que sea, un negocio, propio, para que sepan eso, entonces, aparte de eso, señores, lo que yo le estoy diciendo, sale, de la misma persona, que hicieron, los cursillos, porque, porque ahora, lo están obligando, a formar, parte, de una cooperativa, donde, tienen que pagar, 800 pesos, de inscripción, y tienen que pagar, 800 pesos, de manera mensual, si no, no le consiguen, los empleos, para que sepan, antes de conseguir, los empleos, tienen que pagar, 800 de inscripción, y 800 mensual, y si nunca, esta iniciativa, se da, que va a pasar, yo creo, que el gobierno, tiene que revisar eso, lo que están haciendo, no es así, un proyecto, público, no lo pueden pasar, así, tan sencillamente, después que se gasta, recursos públicos, porque fue recursos públicos, lo que usaron, para estos cursillos, no lo pueden, pasar al sector privado, así, tan fácilmente, para quedarse, con el proyecto, así no, así no, vamos a ver, lo que hacen, yo creo, que eso tienen, que revisarlo, bueno, señores, les recuerdo, que por acá, a la mamá, de la mamá, de la crema, la crema, Araceli, 100% natural, que se adapta, a su bolsillo, porque viene, en diferentes tamaños, elimina las manchas, las epinillas, y los barros, y lo mejor, de todo es, que en menos, de una semana, usted estará viendo, los resultados, Araceli, no solamente, tiene la crema, que por aquí, le estaré dejando, el número de teléfono, en pantalla, no solamente, tiene la crema, tiene un jabón, para lavarse la cara, y además, tiene, un protector, solar, mi gente, así que ya ustedes, saben, también, eso gotero, que ustedes ven, en la pantalla, es un aceite, anti caída de pelo, y ayuda con el crecimiento, pedimos disculpas, por la interrupción, señores, para nosotros, fue un placer, compartir, estos detalles, quiero que sepa, que nosotros, estaremos encima, de todas las plataformas, buscando, pudriñando, para pasar, a las informaciones, que entendamos, que sea importante, para ustedes, así que ya ustedes, saben, si le quieren mucho, y hasta la próxima, nos vemos más tarde,